Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos Sí, contento acá en la institución, también que nos falta por mejorar mucho para que el equipo esté en los primeros puestos, el equipo tiene que estar en los primeros puestos, ahorita no estamos en el lugar décimo, que no es bueno para este club, pero tenemos que ir mejorando poco a poco y quedan 5 partidos que hay que jugar como unas finales para alcanzar la liguilla, sí, sobre todo que jugamos en casa y en casa tenemos que hacer valer la condición de localía, el jugar ofensivo y sobre todo un rival que va a lucir porque es Club Azul el que está en los primeros puestos y que ahí estamos en zona de repechaje, estamos en décimo lugar y tenemos que seguir en esos primeros lugares para alcanzar la liguilla Lo esperaron un club azul muy fuerte, tiene jugadores que pueden reemplazar muy buenos como Jotun, que juegan en media cancha, que son dinámicos, es un equipo muy fuerte ofensivamente con Cabecita y Jiménez, Orbelín pero no hay que preocuparnos tanto por ello, sino preocuparnos por nuestro trabajo porque tenemos jugadores muy fuertes también ofensivamente y tenemos que ser un equipo sólido en casa Cuando viene la recta final del torneo es solo pensar que queda muy poco, que son pocos puntos que se tienen que alcanzar y que tienen que hacer buenos partidos para que estén en la liguilla y si cierras bien el torneo no importa lo que hiciste antes porque lo que importa es el final y si cierras bien el torneo puedes alcanzar la liguilla y alcanzar el título aunque hayas tenido un torneo irregular Siempre que hay un nuevo entrenador son nuevas oportunidades para otros jugadores que no habían jugado, siempre la competencia interna tiene que ser fuerte hay muchos jugadores aquí que quieren una oportunidad y la única forma de querer y hablar es en la cancha, no aquí Sí, él conoce muy bien la institución, jugó acá, él ya estaba aquí apoyando el grupo desde el principio del torneo, siempre acercado a nosotros a dar consejos de cómo movernos él sobre todo a mí me ayuda mucho porque jugó en mi posición muchos años, el lateral izquierdo y el lateral derecho pero él sabe mucho de eso y hay que hacer un buen partido el domingo No, agradecerles por su apoyo también que les hemos sacado de ver que es una pena los resultados últimamente que hemos tenido pero vamos a seguir trabajando, luchando hasta el final por este club para que estén en los lugares que se merecen, que son los primeros lugares y trataremos de ganar los últimos cinco partidos que ganan para estar en la liguilla No, agradecerles por su apoyo también que les hemos sacado de ganar los últimos cinco partidos que ganan para estar en la liguilla ¡Suscríbete al canal!